La Fundación Pablo Neruda La Fundación Pablo Neruda vuelve a abrir sus puertas después de dos años de pandemia. Bienvenidas, bienvenidos a la Fundación Neruda. Recorriendo esta casa conocerán objetos traídos de los lugares más recónditos del mundo y será una visita inolvidable acá frente al mar de Isla Negra. Esperamos que nos apoyen con sus visitas para mantener vivo el bello legado de poesía que Neruda dejó para Chile y todo el mundo. Gracias por ver el video.